¡Suscríbete al canal! 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 Aparte nos ganamos el otro bono, el de Diamante Elite. Imagínense, 25 mil dólares. En ese mes nos ganamos en total 45 mil dólares, amigos. O sea, impresionante. Bueno, esto simplemente fue confianza y determinación. Eso fue lo que hicimos este año. Y nos sentamos, evaluamos y revisamos. Y decidimos crecer más. Y sobre todo más que nosotros, ayudarle a crecer a la gente que estaba con nosotros. Como decía ahorita Manuel, jamás hemos parado. En las buenas y en las malas hemos estado. Sabemos que no podemos bajar la guardia, que hay que seguir batallando, haciéndolo. Pero ya no solamente por dinero. Ya es por convicción, por misión. Porque amamos lo que hacemos. Entonces, gracias a todos. Gracias a la compañía por este gran reconocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!